Chicos como están yo soy Axel Parker y bueno me han estado pidiendo mucho un video un poquito personal Ya que me están preguntando que si podía hacer un tour por mi habitación Y pues me lo están pidiendo tanto que dije bueno pues por qué no hacerlo Así que para que me conozcan un poco más, bueno no sé si conocerme a mi un poco más Pero para que conozcan mis gustos, no sé, aquí les voy a dar un pequeño tour por mi habitación Así que quédense, denle like al video y compartanlo si les gustó Así que vamos a ello Ok, empecemos con lo más esencial que es mi cama, ahí estoy yo, hola, 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 hola Y bueno, pues aquí es donde duermo, es mi cama, obviamente, digo no es la gran cosa Pero pues duermo muy a gusto la verdad Y por aquí tenemos mis posters De La Mujer Maravilla Son de, bueno, mis películas favoritas de superhéroes, se podría decir O las que salieron el año pasado No, perdón, este año Que son las que más me han gustado Que es Guardians de la Galaxia Vol. 2 Spider-Man Homecoming, obviamente Y pues La Mujer Maravilla Aquí arriba de mi cama tenemos un poster de The Walking Dead Que es de Negan Se convirtió en uno de mis personajes favoritos de la serie ahora Y pues vi el poster y dije, wow, estaría chido tenerlo en mi cuarto Y pues aquí está, ¿no? Por aquí tenemos mi calendario También de The Walking Dead Aquí este, pues Son mis Meses Bueno, no mis meses, sino aquí pongo todos mis Mis fechas que tengo que hacer Algo importante Bueno, ahí lo ponemos Aquí tenemos un cuadro de Deadpool con Harley Quinn Que me regaló un primo Y pues la verdad es que me gusta mucho Está muy, muy genial Por aquí nos encontramos con mi colección de Funko Pops Y una que otra figura de The Walking Dead Aquí tenemos a Rick Tenemos a Carl Tenemos a Daryl Tenemos a Abraham Tenemos a Negan Y también tenemos a Glenn Y aquí hay otra figura de Glenn Que también me gustó Y la quise coleccionar Y por aquí tenemos a un mini Rick Que salió en una bolsita Que le regalaron a mi primo Me la regaló Y dije, ok, cool Ahora pasemos a mi colección de Funko Pops de Marvel Y Harry Potter Bueno, pues como se pueden dar cuenta Soy muy geek Aquí tenemos a Vision Capitán América Scarlet Witch Scarlet Johansson Bueno, Scarlet Johansson Bueno, sí, Scarlet Johansson Digo, Black Widow Tenemos a Hawkeye Tenemos a Doctor Strange Spider-Man de Civil War Hulk, Thor Aquí está Giant Man Están todos en sus Arriba de sus cajas Aquí tenemos Las cajas de los Pops de Spider-Man Homecoming Tenemos aquí La caja de mi teléfono Una caja de dulces Que me regaló una amiga Unos prototipos de lentes Del traje de Spider-Man casero De Homecoming Y aquí está Mi colección de Harry Potter Aquí están Bueno, mis lentes Unas varitas Aquí tenemos Bueno, pues A la colección de muñecos de Harry Potter Con sus respectivas cajas Por aquí tengo un póster Que tengo desde hace Ya varios años De un álbum Que coleccioné Yo cuando era niño Bueno, más pequeño Coleccionaba mucho Este Los álbumes De estampitas De Harry Potter Era super fan Y bueno, pues aquí Lo empecé a coleccionar No lo acabé Pero me gusta el póster Y aquí tenemos La varita de Newt Scamander Que me regalaron Cuando fui a un evento especial Que me invitaron De animales fantásticos Y dónde encontrarlos Y por alguna razón Aquí está un pequeño Capitán América Por aquí tengo Un cuadro de Spider-Man Que compré el año pasado Y aquí tengo mi espejo Que es donde Bueno Me arreglo Me peino Para irme a la escuela Nada más la hago Cuché Y ya este Pues me voy Y aquí tengo Una estampita de Homecoming Y pues vayamos A la siguiente parte Esta parte de aquí Es mi escritorio Donde hago mis trabajos Tareas Y cosas sobre YouTube Aquí tengo Dos revistas De The Walking Dead También Aquí está Glenn Y aquí está Negan Aquí guardo Unos cuantas moneditas Para pues Ya saben Llenar el El tambache Aquí está mi cartera De The Walking Dead Con unos cuantos Dolaritos Y aquí está Mi computadora Que en realidad No es una Apple Los engañé De hecho es una Dell Pero pues Como yo soy pobre Pues quise ponerle Una estampita de Apple Para parecer rico Ok ya Aquí están mis persianas Ahí está la conexión De The Walking Dead Que les enseñé Y para que entre luz Tengo que abrir la persiana Y wow Entra mucha luz Ay pero vamos a cerrarla Ok Por aquí está Una bocina De Star Wars Se escucha todo muy bien De hecho aquí pongo La música para los videos Mi reloj de los vengadores Y mis audífonos Y pues este es mi escritorio Mi sala de trabajo De hecho aquí es donde pongo La cámara a veces Para que me vean Desde este ángulo Esperen Ajá Aquí es donde ustedes ven Cuando grabo Aquí coloco la cámara Y ustedes ven normalmente Este fondo Y pues aquí es donde la coloco Básicamente Vayamos a la siguiente sección Aquí está mi televisor Mi pantalla de plasma Es este Es muy moderna De hecho Salió Hace como Dos días Es este 4K Blu-ray Vuela también Nada más que ahorita Como que Como que me la quiero Echar a volar Mira hasta tiene para Que aquí este Aquí guardas cosas Es este Como que Un cajoncito O sea es un Es una tecnología Alemana Única Y pues este Me siento muy afortunado De haberla tenido Más bien de tenerla Tiene para DVD Blu-ray ya no Porque dicen que En poco tiempo va a desaparecer Así que pues Dijeron no Pues esto tiene que ser Super moderno No este Pues este Para que ponerle Blu-ray Si ya va a desaparecer Aquí tiene tres Este Entraditas Si se pueden dar cuenta Una es roja Otra es blanca Y otra es amarilla Es este Para los Power Rangers Cuando vienen aquí Aquí cargan sus trajes Aquí va el rojo Bueno no hay un Power Ranger blanco No tengo idea Pero pues Aquí uno No sé Ahí se las arreglan Y el amarillo Y pues para que vean Mi televisión De pelos De pelos Por aquí tenemos Mi antena De la televisión Les digo que es Super moderna En serio Este La tecnología Avanza muy rápido La verdad Está la antena Y aquí tenemos Unos audífonos Que te guiñan el ojo Cuando te mueves Aquí una máscara De Spider-Man Mi Funko Pop De Spider-Man Homecoming Y aquí está el control Y aquí está el control De la televisión mágica Super avanzada Y este aparatito Que venía con la tele Que no sé qué es Pero supongo que es también Una tecnología Super avanzada Este Por aquí tenemos Nadie viene a visitarme Pero bueno Aquí tenemos el sombrero De Carl De Carl De The Walking Dead Carl Y por aquí Tenemos a la hermosa Lucille El Bat de Negan Que aquí está Lo tiene en la revista Y también en el póster Aquí tenemos el Bat Es hermoso Y pues Casi me tropiezo Y pues aquí está La colección Y aquí están Mis películas Y unas gotitas Para los ojos Que no deberían De estar aquí Aquí tengo Mis películas favoritas Que es Harry Potter Civil War Serie de The Walking Dead Y aquí están Otros dos Funko Pops Que es de Peter Parker Y el hombre Y el hombre Bueno sí El hombre araña Este Con el traje casero Así que Pues está genial Y aquí están Mis llaves Que es de Iron Man Y el Capitán América Con un Hermoso Alacrán Y este Aquí está Mi gafete De la escuela Claro Es algo hermoso Y de hecho Me hicieron Me ampliaron La cara En la foto Pero bueno Aquí está Un gordillo Por aquí tengo Mi bote de basura Y aquí he hecho La ropa sucia De este lado De mi cuarto Tenemos una Un Un sticker gigante Del escudo De Gryffindor Y aquí tenemos Un póster Que también me regalaron En la función especial De animales fantásticos Y donde encontrarlos Y pues también Lo pegué aquí Por este lado Tenemos unos dibujitos Aquí está Un dibujo De Que hice Hace como un año De Spiderman Este Que me lo hizo Una prima Hace muchos años También Aquí me dibujaron En el centro De Coyoacán En México Cuando tenía yo 12 años Parecía Harry Potter Y pues Le salió muy cool Al señor Y aquí está Un dibujo Que hice yo Hace también Como Unos 3 4 años De Spiderman Y este también Ahora les voy a enseñar Mi ropa O sea no O sea no les voy a enseñar Mi ropa Simplemente les voy a dar De reojo Para que vean Como tengo acomodado Aquí La verdad es que Tengo en mi cuarto He hecho un desastre Para no decir otra cosa Pero pues Igual se los voy a enseñar Aquí tenemos Mi traje de Spiderman El traje casero Que hice Aquí tenemos Otro de Spiderman Espense Bueno aquí hay otro De Spiderman De El sorprendente Tomaraña De Andrew Garfield Aquí tenemos Un sotercito Una playera Y bueno aquí está Toda mi ropa De hecho No tengo nada más Que Ah espense Aquí tengo Un guardapelo Un horcrux De Harry Potter Y una snitch Dorada Muy bonita Que me hizo Anna Ya la conocen Que más Que más Que más Ah si Aquí está Una bufanda De Hogwarts Tengo la máscara Del sorprendente Hombre araña Un disfarce Spiderman Mi máscara También que hice Que va con este traje Y pues Mis zapatos Y aquí hay una guitarra Que me prestó mi tío Aquí está Mi mochila De la escuela Ya lo vieron En el video De mi primer día De clases Y esta es mi mochila Que llevé el año pasado Y pues si Este es básicamente Mi cuarto Ah si En la entrada Tengo un tapete De Marvel Comics Soy tan ñoño Y bueno chicos Ese fue el room El room El room El room Y bueno chicos Ese fue el tour Para mi habitación Espero que les haya gustado mucho La verdad es que Nunca había pensado En hacer un video así Pero ustedes lo querían ver Y dije ¿Por qué no? Así que aquí está mi cuarto Digo no es la gran cosa Pero la verdad es que Yo estoy muy a gusto Y a mi me gustó Así que Pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Se suscriban al canal Y pues estén al pendientes Un fuerte saludo Para Alocruz Y Abraham Aleman Les mando un fuerte abrazo Y espero que les guste este video Yo soy Excel Parker Los quiero mucho Cuídense Adiós Y nos vemos en el próximo video Con Axelito Así que no se lo pierdan Te invito a que me sigas En mis redes sociales En especial en mi cuenta de Instagram Que te la estoy dejando aquí abajo Y aquí están mis redes sociales